Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de este su canal Ander Review En esta ocasión, como bien, vamos a estar revisando el juego de la empresa Nexo Company El FIFA Mobile, este juego lo hemos conseguido, la verdad, lo hemos revisado en la Play Store Y nos está disponible, como ven, aquí, la pantalla principal Bueno, el inicio del juego, nos está mostrando estas características Nosotros ya hemos iniciado aquí esta sesión con una cuenta de Facebook La verdad, este, bueno, está un poco lento, no sé si sea mi internet o el juego está un poco pesado Aquí nos están dando, la verdad, no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir esta interfaz Pero le hemos dado clic a ver qué nos muestra Por lo que hemos notado es similar al FIFA Mobile Que está disponible aquí en Latinoamérica Vamos a ver cómo es la pantallita Nos está dando una bienvenida Aquí nos está diciendo más o menos cómo se juega Vemos principalmente en la pantalla de bienvenida a Mbappé Aquí nos está mostrando un árbitro con los cambios Creo que esta presentación del FIFA sí se toma muy en serio Lo del árbitro, vemos que han agregado banderines Árbitros laterales, nos los han agregado en este juego Y aquí nos da la bienvenida a Mbappé En el juego Vemos otros jugadores Aquí se alcanza a ver a Haaland Aquí no sabemos bien qué indicaciones nos está dando Pero lo que sí notamos es que es muy similar Y trae esta pestañita, creo que es de la academia Similar a lo que hemos visto en el juego FIFA de Latinoamérica Vamos a jugar un rato Vamos a ver cómo nos trae los gráficos Se está cargando No, la verdad lo que hemos visto Lo que hemos visto es que Pues sí, se han tomado la molestia de mejorar el estadio Se ve muy padre, se ve muy bonito Como en esta imagen Y en el juego ya lo está incluyendo Algunas partidas que hemos jugado Sí, lo está incluyendo Y ustedes se preguntarán Que si podrán acceder al juego Lastimosamente no se puede Pero si ingresan en el grupo de Facebook Que tenemos aquí abajo Podrán tener acceso al juego Tenemos una beta aquí disponible Un miembro del grupo lo ha publicado Si ustedes quieren pueden ingresar al link de aquí Que los llevará al grupo de Facebook Donde podrán acceder al juego Vemos aquí que nos está diciendo Cómo se juega Cómo manejar el joystick Cómo disparar a gol Los gráficos la verdad se ven muy bien Este modo de entrenamiento Está muy realista Tienen un gran motor gráfico Y pues la verdad El juego se ve muy padre Les digo que es muy similar A lo que estamos acostumbrados a ver Al FIFA móvil de Latinoamérica Acá si no Pues nada más Lo que cambia básicamente Es un poquito el diseño Y el idioma No sabemos muy bien Vemos las monedas FIFA Nos están otorgando jugadores Aquí vamos a ver otra vez De qué trata Vamos a ir descubriendo Poco a poco Cómo es el juego Cómo es el diseño De este juego Aquí vemos este estadio Este estadio Sí está disponible en el juego Lo hemos visto Y sí Sí está disponible Así que no Pues no Están entregando Nos están entregando Lo que prometen Aquí vamos a ver Aquí es un juego de pases Hay que dar otro pase Los tipos de pases También se puede De boleadita Aquí nos está Nos está indicando Un pase de boleadita En esta parte Simplemente Arrastramos el botón Y ya nos está dando Una boleadita Es muy bonito El juego chicos Ya creo que hemos pasado Esta tarea Ya se ha completado Vamos a ver Qué nos otorgan Nos están dando XP Para subir Del GRL A algún jugador Aquí nos están Aquí ya nos han Entregado Algunos jugadores Que son de Nivel plata Me parece Vamos a ver Vamos a ver Qué nos toca Tarda un poco Tarda un poco En cargar Amigos Eso lo tienen Que tomar en cuenta Ajá Tiene un GRL De 64 Y nos han entregado A ver cuántos Otro jugador De 66 66 Ajá Y la verdad El juego es muy bueno Nos han entregado Siete jugadores Ya tenemos Casi una plantilla Por la cual Podemos disputar Un partidito Si nos permite Más adelante Creo que todavía no Aquí vemos Otra vez Vamos Regresamos Al inicio Del juego Aquí podemos ver Este La plantilla Que tenemos Nuestro once inicial Chicos Aquí nos están Unas indicaciones De cómo cambiar Jugadores Cómo aumentar El GRL Aquí Les digo Que es muy similar A lo que estamos Acostumbrados Con el FIFA Que está disponible En Latinoamérica Aquí el cambio De jugadores Es igual A lo mejor Cambia un poquito La interfaz A lo mejor Algunas pestañitas Se movieron Aquí nos está dando Rendimiento Del jugador En la cancha Regresamos Al inicio Otra vez Regresamos Al inicio Bueno chicos Nosotros vamos a estar Dándole otro ratito Aquí Descubriendo Qué tanto Trae el juego Y si ustedes Quieren tener Esta beta Pueden Obtenerla Aquí en el grupo De Facebook Que le vamos a estar Dejando el link Y más que decir Yo me paso A despedir Chicos Nos vemos En un próximo Video Hasta pronto